Si tú me pides que elija entre mi mujer y tú Me quedo con mi mujer Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada Pero solo amantes podemos ser Yo soy un hombre casado, estoy muy enamorado No me pienso separar Por una simple aventura que solo fue una locura De tragos y nada más Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado Y ahora por qué vienes a amenazarme Diciendo que yo te había ilusionado Dices que estás decidida a tormentarme la vida Y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes es que mi mujer ya sabe Y no hay nada que ocultar Tú te crees con derecho solamente por despecho Por un rato de pasión Yo no te hice nada malo Al contrario fue muy bueno O vas a decir que no Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado Y ahora por qué vienes a amenazarme Diciendo que yo te había ilusionado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.